Hola, soy Rii y aquí estoy con Tenis Elvo 4. Ya tenemos la Early Access del juego, por fin, tan esperado. Vamos a echarle un ojo en que también vamos a aprovechar el vídeo para comentar alguna noticia del canal. Y bueno, estoy teniendo menos disponibilidad para grabar estas series que tenemos, así que es posible que haya bajón de contenido. Pero bueno, en cuanto nos va a tener más disponibilidad, pues retomaremos un poco la actividad normal. Ahora van a terminar algunas series, como terminó la de ProCycling Manager 2020 con el AR Monax Women. Va a terminar ya también la del Racing 92 con Rugby Union Team Manager 3. Vamos a cerrar también Starters Order 7. Y por tanto, vamos a ir cerrando y eso también hará que haya más huecos. Y luego, cuando pueda retomar, volveremos con algunas otras entre ellas. Ahora sería Tenis Elvo 4, por supuesto. Y bueno, por supuesto también seguiremos con FIFA Noir 2021 con esa serie que hacemos. Y bueno, cuando tenga tiempo también seguiremos también con lo que hacíamos en los directos. Así que bueno, si hay un bajón que sepáis que es por eso, pero retomaremos si hay cosillas pendientes de hacer y seguiremos. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué nos trae esta versión de Tenis Elvo 4, esta early asset ya. Y bueno, pues obviamente el menú remozado tipo Tenis Elvo Manager 2 con la acción del club de entrenamiento para algún partido directamente entrenar. Y bueno, pues hacer el circuito mundial, el tema de las opciones. Bueno, es un poco las opciones que tenemos. Diferentes opciones de audio, vídeo, etcétera, etcétera. Teclas. Y bueno, pues un poco las opciones que ya teníamos. El club de entrenamiento en el que podemos jugar un partido o entrenar. Tenemos las fichas de los jugadores con los nuevos modelos de jugadores que tenemos. Y que podemos obviamente importar jugadores del modo carrera. Con las pantallas de visión que tenemos adaptadas al nuevo estilo. Tema de poner singles, dobles, no sé tal. Diferentes estadios, porque ya tenemos estadios y superficies. Vamos a poner incluso este de rango arroz con hierba. Pero bueno, esto más o menos como se veían los estados posibles que tiene ahora el juego. Y hay más variedad, como vemos. Y bueno, opción de jugar en red. Y bueno, las opciones de ayuda. Vale, lo que es el circuito mundial. Tenemos la opción del circuito mundial de empezar. Un poquito de cargas de juego. Damos un nuevo juego, le marcamos que sí. Vamos a empezar un masculino. Lo primero que nos dice la verdad es que me sorprende un poquito el tema de que ya nos venga esto. Porque aquí no hemos elegido todavía jugador. Sé que hay una opción de estas automáticas. Eso es. Que nos coja en base al año del jugador que cojamos. Ranker inicial, por ejemplo, un jugador. Bueno, esto se puede cambiar siempre. Tocará a bajar el nivel, yo creo. Bueno, no vamos a hacer nada, ¿no? Pero bueno, ese sería el nivel que usaba yo en Tenisilvo 2013 hace ya tiempo. Quizá ahora... Bueno, ahora no vamos a empezar serie, pero cuando lo empiece en breve. Quizá solo haga una temporada por el hecho de que el juego va a estar muy nuevo. Y puede que haya actualizaciones que impidan seguir las partidas. Eso puede ser una buena temporada. Con un ranking automático de algún jugador. Bueno, lo típico es que hacíamos de un set las rondas normales. Las finales a dos. A tres en el Grand Slam. Esto me parece mucho. Challenge y futuro. Bueno, esto lo cambiaría, ¿no? Esto lo estamos viendo de prueba, pero esto lo cambiaría seguramente. Hacer todo un set menos los Grand Slam a dos. La final de Grand Slam a tres. Y quizá la final del Master 1000 a dos. El resto todo un set. Que si no se hace muy pesado. Pero bueno, ahora no vamos a hacer partida, ¿no? Pues la lista de jugadores. Todo bueno. Ya nos suena todo. Tennis Elbow. Manager. Ayer. Así que cogemos a nuestro jugador. Por ejemplo, coge a Roger Federer. Y bueno, lo ponen con manga. Y aquí tiene desgaste desactivado. Ah, mire. No. Lo normal sería... Bueno, aquí pues cuando se puede elegir el TD. Pero esto lo normal sería ponerlo así, ¿no? Que bueno, esto habría que ir jugando con ello. Y podemos empezar también en Junior. Pero en este caso hemos dicho... Bueno, Junior sería raro, porque hemos dicho una temporada. No debería estar activo. Vale, ahora sí que nos pone periodo de juego. Franquean comenzar uno. Esto lo dejaremos como está. Porque como hemos dicho una temporada. Que solo una y automático. Podríamos cambiar el año, pero lo dejamos. Y tendríamos estos stats, ¿no? Estamos empezando... Bueno, sí podríamos cambiar el año. Es cierto de empezar. Que eso sí podría haber sido tu opción. Y un poco por los stats que tenemos ahora ya sí en la vista de nuestro jugador, ¿no? Un poquito más liviano que tenéis el WoW Manager, obviamente. Y bueno, aquí pues con las opciones, ¿no? De... De customizar... A nuestro... Tenis, tampoco como... Como queramos. Vamos a jugar con una centita en el pelo. Bueno, ponemos una de esas. Y bueno, la camiseta, obviamente. Camis con manga... Estas son todas de manga. Ah, porque estoy cambiando el color. De muchos estilos de momento. Podríamos una de este tipo. Pero bueno, como vemos, podemos customizar. Ya sabemos. Un montón de cosas. Y luego tenemos la opción de torneos siguientes. Obviamente mucho más liviano que tenéis el WoW Manager. Ya directamente los torneos. Estos mis filtros... Igual. Exactamente igual. Para poner solo los torneos más importantes. Y aquí directamente ya iríamos al torneo. O sea, esto no hay que apuntarse. Sino esto ya es entrar directamente al torneo. Y aquí, bueno, pues el tema un poco de... De los rankings y demás. Los jugadores retirados cuando estén. Ranking actual con... Nadal, David Inko, Djokovic, David Ferrer, Fernando González, Andy Burro, Navaldean y Lubitschich en ese top 10. Y bueno, pues los cuadros de los torneos y demás. Un poquito ya tipo... Tenéis el WoW Manager. Así que... Bueno, lo que voy a hacer... Vamos a coger estos dos... Y a guardarlos... Si sé guardarlos... En el club de entrenamiento. Vamos aquí a uno. Y guardarlos a nadar. En el club de entrenamiento también. Y bueno, vamos a hacer una... Vamos a ver cómo es el juego. Hablemos de este modo. En el club de entrenamiento. Vamos a hacer un partido. Vamos a poner un set. Voy a dejar a Roland Garros. Superficie automático. Si lo va cambiando. Y a lo mejor de un set en singles. Ficha de jugador. Y aquí cargamos. Vamos a exportar. Y aquí. Vamos a... Federer. Ponemos CPU. TanLiver Pro 10. Y el Player 2. Cargamos a nadar. Vamos igual para que esté en el mismo nivel. Y vamos a ver. Desarrollo aquí un partido. No sé cómo tengo la cámara tampoco. Que no llega. Ya no llega. Voy a poner un poquito. Un poquito más zoom. Un principio así. Casi doble falta. En relación a correr a Federer y a punto de romper el servicio. En relación a correr a Federer y a punto romper el servicio. La superioridad de Nadal en esta superficie. ¿Se ha caído a Federer de la pista? La superioridad de Nadal en esta superficie. ¡Lobito! Aquí en el caso también de... ...de ser CPU también podríamos hacer el tema de manejarlo ahí, como si fuera... ...teni-selvo manager, pero bueno, obviamente este juego no es para... ...para esto, sino para jugarlo. ¡Romper Federer! Está acomodando ya, Federer. Voy a caer salvada. Bueno, vaya bolea. Los jueces de línea parecen porteros de discoteca, ¿eh? Ha, 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 ha. ¡Ah! 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 Segundo, ya voy. Bueno, a Pasin. Aún me ha puesto la volea, y es más, de revés. Bueno, se ve bastante bien. Aún me ha puesto la volea, y es más, de revés. A ver si a Federer ese, 2-1, bueno, hemos visto un poquito, bajamos aquí. Yo creo que, bueno, tenemos aquí interesante, ¿no?, juego para iniciar serie en revi, y hacer alguna carrera, al menos, por lo menos eso, de momento alguna temporada suelta, aunque habrá que desoxidarse, que llevo bastante tiempo sin echar una partida. Y será duro de inicio, pero bueno, veremos que tal sea. Así que nada, me despido. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!